Ella es Emilia Frías y esta es su escuela, el Colegio Santa María de Maipú, un establecimiento donde ha vivido toda su educación preescolar básica y media y donde además marcó un precedente. Ella fue la primera alumna con síndrome de Down en integrarse al colegio. Lo que más me gusta, mis compañeros y mi compañera. Son súper simpáticos conmigo, aquí hicimos juntos. ¿Las hay cuadras de 81? ¡Mueve! Una experiencia de enriquecimiento y aprendizaje que le ha permitido al colegio recibir a más alumnos con diferentes discapacidades y enseñarle a sus estudiantes a incluir desde pequeños. Me gusta mi colegio, me encanta venir jugando, comenzando, lo reímos, harto. La Fernanda es súper cariñosa, a veces nos manda cartas, siempre es animada. Cuando está triste estamos siempre para apoyarla, nunca la dejamos sola. En este colegio todos los alumnos estudian a la par y no se hacen excepciones. Cada profesor ha tenido que capacitarse para poder potenciar el desarrollo de sus alumnos, pero además tiene la ayuda de material educativo especial. ¿Cómo se llama ese personaje, Agustina? ¿Cómo es Juan? Con los ojos rajados. Incluir a otros niños. Este es el innovador libro ¿Quién es Juan? del sello Planeta Lector. Una historia infantil que enseña a los pequeños sobre el síndrome de Down. Ellos comprendieron que el personaje que participaba en esta historia tenía síndrome de Down y al final la conclusión que llegamos como curso fue que todos los niños tenían la posibilidad de aprender a través de una misma escuela. Una historia que deja enseñanzas y que tiene un origen muy especial para la autora. La escritora temuquense María José Ferrada escribió este cuento como un regalo para su tío Juan, quien al igual que el protagonista tiene síndrome de Down. Siempre he pensado cómo habrá sido su infancia. Yo creo que ahora nos planteamos recién términos como inclusión. Podemos ver al niño diferente en una escuela, en cualquier escuela, pero en los tiempos de él no quería aportar a que los niños de ahora pudieran conocer lo bonito que es convivir con alguien con síndrome de Down. Pero eso no es todo. El ilustrador de esta historia, Christopher Eitner, también tiene síndrome de Down. Él tiene síndrome de Down y absolutamente consciente de su síndrome de Down. Entonces había muchas cosas que yo no entendía y que él me las explicaba, desde dibujar el cromosoma 21 en adelante. Una historia que ha permitido a los colegios hablar y enseñar sobre inclusión, de forma que los niños puedan aprender desde pequeños la importancia de integrar e incluir a todos sus compañeros.